el vale que estamos regalando el día de hoy de nuestro patrocinador. Ahí está. Muy bien. Y pues, hablar un poquito de Tigres, el el suéter que traes ahí. Oye, este, ahorita que hablamos de Jonathan Orozco y los porteros históricos, este suéter es tuyo, mi querido Ramiro, un suéter muy, muy bonito de los del año mil novecientos noventa y cinco mil novecientos noventa y seis del actualmente entrenador de los Tigres en aquel tiempo. Ciboldi. Ciboldi. Ciboldi, este, un diseño muy noventero, Ramiro. Que usaba esa marca Ciboldi y cuando llega Tigres, pues obviamente los uniformes de la marca que los vestía, pues no, no eran, precisamente los porteros no, no usaban ese tipo de marca, usaban esta. Entonces nada más le pusieron el parche ahí como con tela, ¿Verdad? Como eran antes, sí, como eran antes. Y entonces una reedición. Era sublimado, era un parche, y le mandamos un saludo a la gente que está haciendo este tipo de jerseys, ojalá y se apunten aquí para patrocinar el programa, y es un, es un súper jersey, súper suéter. Sí, bonito, nada más de verlo, me acuerdo. De otro puesto para ver qué tal se ve. Sí, ahorita no por ejemplo. Pero sí, un estilo muy noventero de Robert antes y hay muchas fotos con él, hay una. Sí, sí. Cuando pierden los cuartos de final contra Necaxa allá. Sí, sí, sí. Él trae puestos este suéter y esto, una chulada de colección. Y muy parecido, no sé si es el mismo contra el Atlas allá. Exacto. Esa es la misma. Cuando levantan la Copa MX. Bueno, la Copa México. Sí, Copa México contra el Atlas, que por cierto, luego se pone el azul de campeón, que también la tenemos esa. Sí, es, es muy buen suéter, muy bonito. Sí. Un saludo para la gente que lo hace. Flashback Soccer, le mandamos un saludito. Bueno, a rato lo presentamos. Ojalá que no patrocinen una, una camiseta aproximadamente. Exactamente. Yo creo que sí lo van a hacer. Y una para regalar. Sí, sí, sí. Mucho es lo que le inventimos ahora. Sí, sí, sí. Voy a hablar con los muchachos para que. Sí, muy noventero y un saludo, ya que lo dijiste a los de Flashback, que que está hermoso. Yo compré el otro. Ay, nomás con que me regalen unos de rayados, con eso es más que suficiente. Híjole, la mala es que nada más hacen de ti. Ya dijiste la marca, así es que a rato los etiquetamos y a ustedes se pongan guapos. Ya estamos. Bueno, pues ya nos vamos con el tiempo, se nos terminó. Gracias. Buenas tardes. Bye.